vamos a ir al centro que se conforma con esto también tengo que dar la tanda de la mamá de paola también hacía que me toca si es así me toca el gas son todas chicas si ya son de mil cada ocho días 2000 y mil cada cada mil cada ocho días no se me cada quien se han dado dos mil ahí no no sé pues esto que toca bueno si vino por la renta ya venían los dos de los pagos ya se los dice ya vino por la renta y valeria vino por el dinero y que vino por la renta él se iba dijo dónde está el nivel y no que quería hablar conmigo le dije y se acaba de ir a yo le iba a pedir right ya se iba de viaje me hubiera dicho si lo hubiera llevado me hubiera marcado no pero traía su camioneta y otro al aeropuerto juan mi renta hermanas en la mañana me invita a almorzar y lucero las ventanas con cartón hay en sus ventanas sientes a pero eso sí no le importó salir por un pozole y 10 taquitos dorados tú dile ay no yo pero sabes que no hoy dile las cajas de huevo que tengo en la de la de la de las de caja de huevo las de aguas que huevo papel pero no les digo que de un kilo hermanas cajas cajas porque ya este sea juraba y perfuraba que hoy iba a pasar algo bien fuerte pues todavía no se acaba el día guapa no hay lo único mejor el eclipse si hizo algo estrella que porque el cuerpo lo trae de marrano el pobre perra que puede decir ya te digo que un peor enemigo de uno besos otro beso no más que esto esto está bien amarrado un marrano que ya era delgado que era marrano pero no tú todavía sigue siendo marrana pero nunca pensar en lo que no la nada no debe vivir a pero este de la luz pero no se ve si va bien para este culera para este parte porque la luz de los demás y va bien estrella Córrele, a ver, párate Párate y súmela Dicen por acá, Lucero Trae una Versa y dicen Te debes de poner crema en las axilas Porque las tienes bien negras Ya empecé, ya estrella también Ya empecé el domingo Pues no me ha dado Es que el eclipse se le afectó en esa zona, hermanas Es que me afectó más en la ingle También ponte ahí Pero si te hace alergia acá Entonces aquí no te la pongas Porque después te va a dar más fallado Ay, no, cállate Imagínate ¿Qué comiste? Yo le dije a la Yane, no hagas de comer Mejor te voy a ir por un pollo Le voy a dejar a la Yane de comer Si comemos antes de irnos Pues ya porque a las cinco nos vamos a ir ¿Eh? Dile algo que si nos tiene un pollo aquí yo lo pago Ay no, Juan está cuidando a la niña Entonces nos vamos ¿Va a llegar aquí Limanón? Pues déjale, digo Entonces ¿a quién podemos mandar por un pollo? Y es que nadie de ustedes está bien pendejas Yo ya me voy a enseñar Yo ya me voy a enseñar Ay no, es que me, de veras que me Hermanas, voy a estar robando los rubores líquidos de Italia Oye, vi que varios lo usan no solo como de rubor Sino hasta varias como de No, es que es rubor y es este Sombra Este, ajá, para varias te sirve Ahorita van a ver qué tal el rostro de este impacto Dicen por acá, Evelyn Voy a hacer carne asada en mi casa Si gustas puede hacer en la tuya Ay, que te iba a decir Pues lo vas a hacer Ajá, vamos Yo también te iba a decir eso Eh, pues ya cuando es la fiesta del niño Hermanas, échense de a poquito Ya cuando es la fiesta de este Yo me puse como cuatro gotas Pero no No, estrella con dos gotitas Sí, ahí estrella No, ya ni chingas Hermanas, yo pensé que me puse cuatro puntitos aquí Fue mucho Nomás échense dos ustedes El Eclipse hizo que te vieras más delgada, Evelyn Ya ves No le mientan, no le mientan Y es que, ¿sabes qué? A veces lo que una proyecta La gente lo siente Si yo me siento delgada La gente me va a ver bien flaquita De veras De como yo lo proyecto Ay, pues yo no te veo ¿Cómo? No, todavía no estoy proyectando contigo Ay, llegó diciendo gente Que hoy se había encontrado Un chavo de años Que no la veía Y que le dijo que Me veía más delgada Y que se le encueró Nomás pa' que la vea Cuando ya no haya tu amiga Y luego, dile Y luego Bien urgida, Evelyn Ya no le pregunten Es si eres chavo No le preguntas que se ve delgada Porque el otro Luego se va a encuerar Para enseñar Pero dile Me la encuerí Y luego ¿Qué me dijo él? Ah, no, sí, cierto Tienes razón Nomás es la ropa Pues ustedes Díganle, gente Yo no había conocido Dicen por acá un consejo Mi tío Guadalupe debe dinero Por estar fumando orégano Y no pago un consejo Ay, no Pues déjalo que no pague Tu tío Guadalupe Está en todo su derecho Lucero, que tienes Una figura mejor que Evelyn Lucero, que tienes Una figura mejor que Evelyn Claro De alto impacto Pero de muy alto impacto Ya deberemos Y ahorita que me enseñé Mi sonrisa Que me dijeron De dónde es Del doctor Ernesto Tengo que llevar a esta Me dijo mi íntima Que un miércoles Creo que me dijo Martes o miércoles Ya me Vamos un martes estrella ¿Qué hace la Benito Maquillando a Lucero Mijares? Ay, ese programa Viene con todo, eh Me encantó Pero esta sí es perra La Lucerito Mijares Es de las perritas A la que le tiran mucho Es a la hija de esta De Andrale Garreta Pero también canta bien Sí Siento que canta muy bien Pero la que tiene Más chispa Hermanas Pues la Wendy Con la novedad De que la Wendy Ya me mandó un mensaje Para despedirse Me mandó un video De que ya está en el aeropuerto De que ya está en el aeropuerto De que ya se va Pero me lo mando Es bien perra Me quedé bien perra gorda Porque como no quiere Que deja rastro Me los manda de bombita Para que se me desaparezcan Y lo vi Ay, amiga Pues ya me voy Les voy a extrañar mucho Ya saben que las quiero mucho Pues para que no se pongan Selejas a las que no les mando ¿A poco no les mando por eso? No sé Yo me cagaría A lo mejor Ay Pues si ya me dijo Que pues si Que me quería mucho Y que ya Que nos mirábamos Cuando regresaba Le dije No te preocupes Le dije Si tienes antojo De estas garbanzas De camote con leche No dudes en llamarme Mi hermana Me mandas el bolo Y yo te lo llevo Aunque tiene Yo me sacrifico De veras Yo soy yo Sí Ay, si yo soy capaz De llevarle una guacamaya A mi hermana Si tiene una tostada De cueritos Wendy Yo ya te lo dije Hermana Si tú quieres Si tú me dices Hermana Yo voy Yo voy Y te llevo Tu tostada Hasta ya Hermana No mandas el vuelo Y así Los montes Los ríos Los valles Por irte a encontrar Ay, Carmelo Ya estoy llorando Todavía no te vas Todavía no te vas Perro Todavía sigues En aires mexicanos Ay, no No, pero allá Venden todas Las cosas Para que salga Ay, Melo Melo Ya se fue Carmelo Melo, melo, melo Dicen por Pero compra tu pasaje No le pidas A Wendy Ay ¿Quién es la del antojo? ¿Quién va a ser la del antojo? No, pero es que Ay, no Siempre es la de que Eveli, tú eres de las que nunca le andas pidiendo La verdad, hermana Se ve que no es seguidor Lucero, tú te ves bien Wanga Y Eveli No, ella se está bien hermosa Aquí dice, mira Lupita Río Léelo tú Ha de ser una que me odia Porque es ciega De ver que es ciega Con el equipo ¡Hola, hermosa! Mira, ya es más social La La Romina Mira Mi gorrita bella Te ves hoy, hermosa Muchas gracias, hermanas Y sin maquillaje Que soporte la Jaime Mojón Porque si adelgazo más La Jaime es como Juan Andaba bien, Pedro ¿Qué vas a comer? No sé ¿Y tu marido? ¿Y tu marido? Uy, cómo nos gustaría Que alguien nos hiciera el favor De ir a traer un pollo, Edad Ay, sí, en mi camioneta Es que estoy en la delicia Y aunque cuidáramos negocios Edad Y le invitamos un taco Ay, qué ganas de que alguien Y le invitáramos Y le invitamos un taco De que alguien se enseñara a manejar Ay, sí, también yo, qué ganas Y también le podemos invitar un taco, ¿verdad? A la que nos Y le invitamos un taco Porque nosotros sabemos Tú la puedes acompañar, ¿verdad? ¿De dónde? De ahí, del Guanajuato Sí, hay para comer Sí Salganse a cuidarle Y se ponen perras A vender Y ahorita que le cuide Y se venta ¿No crees que, amiguita? Sí Sí Ya se quería ir Ya, alondra Aplácate Sí Ya vámonos No, en mi carro Ah Ay, no, hombre Ni en cuenta ¿Cuánto traigo? Uno y medio, ¿no? Uno y medio No Ten, fíjate Para marcarle Para decirle que se venga a comer Sí Ay, pobrecita Vamos a comer, hermanas Donde comíamos antes ¿Sí lo tienes o no? No A ver Ten, détenme un celular Para ir por la mesa Para ponerla Para que vean los labios Que me los engrucio mucho, hermanas O ya saben que todo Lo de Beauty y Bayavelin Se los hacemos llegar hasta su casita ¿Qué hace eso, León? Con la Benito Soporten Pero acomoda la mesa Así como si estuviera pasando un chacal Ahí viene el que te gusta Y lo guarde así a las patas Y ya, señor Ya, señora Le ve el inesperado Que alguien le Mira Ah, bebé Tu casa, tu casa, tu tóxito, tu tóxito No sé, bebés Mamita, ¿quién es el fantasma? Ay, ¿qué es eso? Ay, qué timbón Dicen por acá Está haciendo mucho aire, hermanas Dicen cinco pollos y medio Comprara solo un taco A Belén Con eso come bien Ay, no, hermanas Un pollo y medio está bien Porque va a venir mi hermana Lucero, Alondra, Estrella y yo Está bien, hermanas Sí, de ataque La Grecia Ando en Guadalajara Se fue a cambiar las extensiones Mi hermana La de estarse fue bien cruda, entonces Sí Ay, si vieron el en vivo de la J Dicen que hacía Wendy Con Gustavo Adolfo Infante Pues no, no sé Hermana, vi pregúntale en sus redes sociales Yo no supe de ese escándalo Es que luego Enrique Adolfo Infante Pero miren, hermanas Yo nomás lo que digo Ese periodista yo creo que se arrepintió Porque ha de haber dicho Que hay unos periodistas Que han sido bien malos En las En las No digo nombres ni nada, ¿verdad? Pero han sido Hay unos periodistas Que solamente dejan mierda Que se dedican a hablar mal De la gente Que dicen puras mentiras Son amarillistas Y miren, hermanas Cómo han terminado O sea, que el karma A final de O sea, tarde o temprano Nos llega a unos hermanas Pero pues ahí está Yo pues yo nomás le digo A la Seriane Mira, Seriane Tú sigue tirando mierda Y diciendo Porque el karma Te va a alcanzar Y de mí te vas a acordar Pero pues Dios Que te bendiga Por lo pronto Dice Por lo que Tus empleadas No le temen a quedarse Si le empiló ¿Verdad, Evelyn? Que te respeten Ay, hermanas Pues es que ¿Qué se puede esperar De la chusma? ¿Qué haces de la chusma? A tus órdenes Este, ya no se puede esperar Nada de De esas mujeres Muy grosas Que la dure más tiempo Porque ¿Tú qué estrella Te pareces a María De todos los ángeles Con los chapetes? Si me miro bonita, hermanas Hoy Si les gusta Cómo me veo Jovial Chavita Fresca Como una lechuga ¿Verdad que se me veo fresca? Claro que sí Mire Fresca como una lechuga Dice Mamita ¿Quién es el fantasma De tu negocio? Lucero Ah, sí Dicen Evelyn Te mando Tres ¿Qué? Evelyn ¿Por qué te tapas Hace sola Hace un rato? Ay, hermana Yo sí Mire la clase A mí me gustó mucho Porque en los árboles Yo me asomaba Y miraba En el árbol La forma de la luna La forma de la lunita Hermanas Yo la miraba Dice Bien, un noticiero Que la NASA Te está buscando Por tapar el sol Te amo Ay, a poco Dale, creo No, hermana O hermanas Cómo se la hiciste También ayer en el debate Ay, qué bonito carro Mira Qué padre carro Cuando me case Yo me quiero Yo me quiero casar En uno de esos carros Que me lleven En un carro de esos Clásico Así quiero Cuando yo me case Me lleven uno de esos No, Evelyn No, cómo no Cómo no El carro se va a bajar Esa trae las llantas Bien abajo Hay que ver Que no entren Acá con la alondra También guapo Porque es cuando Se me había olvidado Le basean Y así Que le hacen el golpe Traidor Hermana Mira la estrella Está bonito Se derriba Ese vestido El café Si me gusta Como que sí Te lo visualizo contigo Vayan dejando Sus likes A esos 2400 personas Por favor Hermanas Dejando su bonito like Dice Evelyn Enseñanos El video de Wendy Donde te despide De ti Hermanas Es que Creen que me lo mandó De bombita Y se trabó Pero les voy a mandar En estos días Les voy a enseñar Un audio que me mandó Nomás dejen que ande Un poco más melancólica La Wendy Pero la Wendy No, para que llore más Para que nos extrañe más Me dijo Amiga Sabes que te amo Te quiero mucho Te voy a extrañar Ya saben que luego La Wendy Si ustedes le van Y le dicen Vayan y pregúntenle Va a decir que no Y se va a reír Y se va a reír Pero vayan y pregúntenle Vayan y díganle Va a decir Ay mi chocota loco No quisiera No, 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 que no Tenga la que la vida Le voy a romper su madre Ah, ya saben Cómo se pone mamá Melo Por eso te lo notas Melo, Melo, Carmelo Melo Por eso me lo mandó Nomás así de bombita Te veo muy normal Tú y Grecia Son las más bonitas Saludos de Chihuahua Erika Vázquez Saludos De hecho también yo dije Que de las mujeres De las más guapas Que yo he visto Se me hacen también De las de Chihuahua Y Jalisco Y obviamente Las leonesas Dicen por acá Qué bueno que escondestas Tu cuello del eclipse Pero ya mañana lo sacas Ay hermanas No hermanas Pues yo saben que yo así Hermanas No así mucho Pero pues es lo que Es lo que hay Es lo que hay Y pues ya ni modo Hermanas Dicen por acá Evelyn Ahorita que ya te dio La luz natural Si es necesario El maquillaje y protector solar El rubor se te ve como paño No No, están locas Si me pongo mi crema Y mi bloqueador ¿Cuál paño? El paño es acá arriba Mija El rubor está aquí Miren Abajo Dicen por acá Espera que llegue a París Y se le olvida De ese mensaje Ya, hermanas Pero Es que ahorita va a salir El guapo No, ahorita la verdad La Wendy no nos va a pelar Hermanas Ahorita ya Van a andar con el Julián Gil Que está ahí Chulada de hombre Sí Chulada de hombre Adiós, señora Adiós Ay, no sé, señora Es bien así He venido Hice el eclipse Es bien liosa Por eso tiene la de amiguita Porque sabe que tanto Esa hijita, ¿no? Sabe que tanto En los tres minutos Y me empezó a leer la mano Y le dije Ay, no, no, no Le dije No, a mí no Y le quité la mano Sí Te quiere agarrar Son de esas que te agarran la mano Y luego ya ¿Qué? ¿Qué pasó, hermana? Está cerrando Júralo Pues entonces ¿Compras de cuál? ¿Del de ahí? ¿Del frente del mercado? ¿Del de ahí? ¿Del de la aurora? ¿Del de ahí? ¿Del de ahí? ¿Del de ahí de la aurora? Ey Ey, bye ¿Qué están? Ay, no Esos pinches oaxaqueños Nomás se abren cuando quieren O sabe que será Es que hasta todo el mundo Se asustó como tú ¿Qué le pasa a la avenida Toda rosada de la cara? Nada, hermana Pues ahí anda No, ya veo a usted Sí, usted es bonita Sí, me ve Esta la compré a Londra Pero eso como que es de niña, ¿no? No, es de la chain De la chain ¿A poco? ¿Y a cómo te la dio? Dicen, Evelyn ¿Viste el eclipse? No lo vi, hermanas Pero estaba viendo los reflejos del arbolito Porque la estrella me dijo que volteara el reflejo del arbolito Buenas tardes Este Y Me asomé Y se miraban en los reflejos del arbol, hermanas De las hierbitas Las lunitas Muy nice Evelyn Ya, Evelyn No pareces una señora con sobrepeso Por eso es la hija Ay, hermanas Gracias Qué vergüenza Yo me veo más chavita, ¿verdad? Como cada día me veo más chavita Yo lo sé Yo lo sé No sé que me lo digan Mamita hermosa Está hablando muy feo La caballo de Grecia Y de ti Pues qué tren ahora Pero no sé Ni quién sea la caballo, hermana Si yo Me meto en esas cosas Yo estoy muy a gusto Así Nada más grabando así con mis flacas Yo y así Dice Hermanas Evelyn Como que esa blusa Si te queda muy over 6 No, hermanas Esta Si lo reconozco Que si me queda peguita Yo quiero que llegue el pollito Para comernos un taco, hermanas A ver si hay también de ese pollo Porque es cuando no hay Será nuestro destino no comer pollo ¿Será eso acaso? ¿O qué será? Que Dios nos está dando una señal De que no comamos ya pollito Rostizado Buenas tardes ¿Qué anda? Dicen por acá, Evelyn Lo bueno que Descansaremos de ti Y de Salma En los lives de Wendy Pero pues estás aquí Pendeja Ay no, hermanas O sea, cómo la gente es tan tonta A ver, eso qué Evelyn Te ves más delgada Ay, Jair Gracias Si me lo habían dicho Fíjate Pero no me la Como que no me la quería creer Bien, bien Pero si me lo habían dicho Dicen por acá El pollo está contaminado ¿De qué hija? ¿De qué está contaminado el pollo? No me cambies de chisme Porque no me lo sé Dicen por acá La cabiana se alzó Porque ya no anda con casados Dicen por acá Evelyn Esas cejas de huevo Y comestibles Que hayas adquirido Las puedes donar Al albergue O huálfano Para que se te echen a perder Hermanas Es broma Yo nomás así Les estoy diciendo No compré nada ¿Ustedes creen que voy A andar comprando esas cosas? No compré nada De los de que Están diciendo Que mejor lo done Para que no se me eche a perder Le digo que yo no compré Que yo no compré nada Que yo nada más este Juega el cuerpo Si ves Au bebé De bebé Yo te veo muy normal Muy básica Hermana yo siento Que ya se me ve No La verdad no Vean fotos de años De años Y ya la pupila Nomás el trasero Que me cae Au No Te va a reventar el pantalón hija Mira te está reventando Si Ya te está viendo bien apretado Mucho Uno más grande Para que no se me eche Porque si Imagínate en el local Y con ese trasero Que me cae Ah ya se Ahora porque nadie De las vecinas vendió nieves Debería de alguien Venirse a vender Aquí afuera nieves Verdad La muchacha vendí Pero ya se consiguió Un trabajo en Chedra Y yo siento que por eso Prefirió irse allá Verdad Ya no pone Dicen ¿Eres hija de Oshunebe? No bebé Soy hija de Shango Gracias por tu aportación Dice Y si no hay pollo ¿Qué van a comer? Pues ni modo hermanas Pues nada Ay dile al lucero Que te voy a despegar Las tortillas De dónde están las tortillas De ir al retiro O lo vas a llegar Sin tortillas Y aquí no hay Chicas Ya somos casi Dos mil ochocientas personas Díganme su like Ahí está el hermano De mi amiga Fernanda Creo Ah no Dicen por acá Pues las leonesas Están guapas Pero hay sus secciones Verdad Estrella y lucero Ay ¿Cómo te atreves? No acabas de checar Mi cuerpo Dile no contésteme Que bien gordo Que no conteste Ay no Ya realmente Ya dile que le vas a rebajar 50 Ya si no te conteste Directamente voy a ¿A quién? Alondra Búscana Debelín Tus aretes ¿De dónde son? Ah Alondra Figueroa Sí No tienes No Pues no También me contesta Ay no Lucero Dios Que te perdone Para que le compren A la chica Están muy Muy bonitos Ya hija No hermanas Por cierto Es la temporada De que lo tengo que usar No me dejen Hermanas No me dejen No me hagan Me sentir mal Ustedes Déjenme ser No Este carro blanco De Londra No Es tuyo No No La micamita Es aquella Ah de veras El de Londra ¿De qué color es? Que el de Londra Es negro Ebe Ya te conocí En Pachuca Y pronto voy a ir a León A tu local Ay mi amor Pues cuando quieras Eres bienvenida Vean dejando su like Por favor hermanas Somos 2.800 personas Y no veo claros Con esos likes Lobas Por favor Hermanas ¿Cómo se les hizo el debate De los presidentes Del día de ayer? Yo no lo vi Yo sí lo vi A la mente Yo estaba re ser risa Con una con la vendera De cabeza La águila La águila ¿Qué culpa tuve yo? Óyeme Respetala Nuestro 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 Este patrio Nuestro Así Dicen por acá ¿Qué cuerpo? Por eso El así Pichis de la estrella Quiere ahora Puras gorditas ¿Quién? No lo veo El Iván No ya me compré El del Simi ¿Cuál? No más Yo todavía no lo he comprado No lo he probado ¿A poco? Sí, por lo señorita El Iván Sí, yo no sé Pero una seguidora Me dijo Que me comprara juguetes O sea Para que yo experimentara Con mi esposo Con mi pareja Pero también Deberías usar lubricantes Si tú sabes Que eres muy seca Tienes que usar lubricantes Todos a base de agua Yo te voy a regalar una hermana Hoy que es lunes De 25% de descuento De Simi Sale muy bueno Voy a ir a comprarte uno Esta base agua Este ¿Cómo sabes que es De descuento Pues porque yo los compro Todas las hormonas Cuando yo me ponía hormonas Las compraba siempre Los lunes Porque eran descuentos Hola Buenas tardes Chiquillos Casi haces que choquen Yo para que veas Mija Que así gordita Lo que provoca Imagínate flaca Imagínate que por tu culpa Hubieran chocado Ay no cállate Me lo digas No, sí Ay no hermana Porque el otro le dijo Mira la otra No se está viendo Y voltearon Y el otro Y iba pasando Estrella me eché La crema en el azifero Y ya no me quiere echar Y ya no me quieren echar Oye se verá Sale la maldad De aliván Ponte crema Y donde que te echa Para que le queme Y ya si ya no va a querer Iban echarte también Ponte crema en tu ingle Y luego ya dale taquito Y luego alivá Se le va a pegar Toda la crema En sus piernas Y le va a quemar Y ya no te va a querer echar Tú ya dieron Te echas crema Porque ese es un pretexto Bueno Quien sabe Ya te dejes como tú quieras Vayan dejando su like Hermanas De esas 2.900 personas Dicen por acá Estrella las cremas Ya Estrella las cremas Las puedes utilizar En el embarazo En el rostro Si en la cara Lucero De hecho las probó Cuando Estaba embarazada Que le salió paño Dicen por acá Voy a reportar tu video Rancho Rancho Ustedes Muy mujeres Y tragan como hombres Ay no Que fea Que fea Te escuchaste Si te estas mirando Hermosa Que fea Dejenme su like Hermanas Evelyn Tus empleadas Te tienen envidia La estrella Esta seca Hasta del cuerpo O siquiera Se arregla Y se ve sana Pero la lucera Toda guanga Y fodonga Ay no Ay bebe Mira nomas Que chiquita estas Vamos a comprarte Un top Con alondra Eh Vamos a comprarte Un top Para que Para que ya dejes Este top Viejo Hay que medirnos La ropa Y creemos Que somos Las dueñas No se bebe Cuanto Mira aquí A ver Pásame uno Y yo aquí Me lo mido Y así fue Este me gusta mucho Era una blusa De Wendy Pues me va más delgada La verdad Si soporten Porque muchos No van a soportar A decir Es por el pantalón Porque es flojo Pero no Si estoy más delgada Mijas No Si estuviéramos delgada Mi ropa Ya no me quedaría Me quedaría floja Y me sigue quedando bien A ver Si Pero se me hace Como bien Delgadito ¿No? Ay Está peor La garra Que tres Cuesta Mi calza Mi templo Mi todo Espérenme Hermanas Déjamelo Mido Ahí está Sí Sí Aquí Aquí tenemos Hermana Las ofertas Tres Por cien Ay Yo pensé Que se iba a Metir Te ibas Iba a ir al vestidor Y se están Cuidando aquí Nomás porque Pasó el chacar Que le gusta Y le decimos Al alondra Que son de las De tres Por cien No No me quedó Ay no Te queda como Top Dice A ver la ropa De alondra Dejen que se cambie Evelyn Y ahorita Les damos Un tour Siento que no Te pusieron Esto de Sí No Mira aquí Dice Puso La Quien puso Este La Mirka A ver la ropa De alondra Miren Este Avelin Me decía Que le gustaría Como para Mí No Ay Dios ¿De dónde vienes? Dice Que viniste Dice Nos vamos A llevar No te vamos A llevar Te vas En un camión Te vas En tu camión Aquí puedes Prisa Sí Ya vete Para que No Ya vete Para que Llegar Igual Para cuando Lleguemos Ya está Estoy Allá Sí Camayosa Miren Miren Hermanas La ropa De alondra Maniquí Miren Acá Tienes Pantalones Ay Esos pantalones Se miran bien padres Yo estuve uno de estos Con esas perlas Sí Pues que puedo decir Sacó la panzota Y que digo Estoy bien aburrita Ya me quiero ir Hay que cerrar Ya Ya vendí Ya me hice la cruz La alondra Yo quiero que llegue El pollo Hermanas Para darles Para que vean Un taquito Déjame Le marco A la llanita Para que se venga A comer Hermanas Dicen por acá Di como Grecia Grecia oficial Que cuando Hay gente Dice que La están viendo Diez mil Pero en realidad Son diez personas Ay ya Hermanas Ya lo hace Por todo Dejenme Somos tres mil Bendito Somos tres mil Personas conectadas Para que me dejen Su bonito like Por favor Miren hermanas Mi local También para con Todo lo que quieran Encargar del local Lo pueden encargar En la página De las colgadas De instagram O en el de lucero O en el de estrella Miren Tengo de todo Un poco Que está todo Lo de uñas Y así fue Para que se vengan Dicen por acá Te queremos ver Como No voy a cortar El en vivo Pues no llega Al alujero Yo también quiero Echar mi taco Pero no llega Vamos a ver Si llega ahorita Dicen Evelyn Como lubricante Excelente Usa el vapor Ay Yo si me he puesto Vaporullo Pero Cuando me sale Lo de la Cuando tengo mucha tos Au bebé Este Ay no Es que yo no Yo quisiera trabajar En las cebadinas Yo no se la señora Porque no me da trabajo Yo no se porque no me da trabajo La señora de las cebadinas Hay que hacer una Huelga Para que me den trabajo Ya en las cebadinas Te quiero hacer una huelga Ya quiero trabajo En las cebadinas Ay no Ya quiero Entonces si me va a dar trabajo O no vecina Bueno pues Ay si Ay hermanas Es que llegan unos hombres Ay Hermanas De más Métete una necho de mujeres Ni un fumanas Y tu eres de en frijola Y tu no eres de frijola ¿Qué quieres de frijola? Y además suena como Y como Y como que no eres Sin amor No eres pieza No eres pieza La verdad Ay Hay cámaras Hay cámaras Ese perro también Tu pinche mañosa Somos tres mil Cincuenta personas Hermanas Regálenos un bonito like Por favor Mi casa Mi templo Mi todo No hay amiguita para ti No hay amiguita para ti No hay amiguita ¿Quieres seguir? Aunque no Si Ya otra vez Estás más gordita Pues es que no Pues ya ponte las pilas Si tu mamá tuviera no Mija Ya hubiera estado trabajando Desde el primer día Si Ay J Por eso Pues órale Igual Ya se está agarrando El cuerpo de Chayo Y del chino Si o no Si Del cuerpo de Chayo Y del chino Evelyn Pide de descuento Para nosotros Poder comprar las cremas De ya hoy Que quieren que les dé Código Hermanas No están O sea Pues es que O sea Pues es un sacrificio Pero la verdad Este Es un lujo Que te vas a dar No es una necesidad Es un lujo Que tú te quieres dar Y eres que Te voy a decir a Lucero Y en estos días Les abrimos Código de descuento Para lo del 10 de mayo Para que queden 3.50 Pero tengo que decirle a Lucero Ay no Yo no sé Yo no digo Yo no di precios Yo no di precios Por cierto Ay no Luz Ya se tardó bien Harto Parece que fueron A no sé dónde Dice Tú se lo dejaste No sangre Ya lo dejaste Dice Dice Estrella Si usa las cremas Yo Ya la voy a empezar A usar en la axila Porque le digo A Lucero Estrella Y tengo que dejar descansar O si la puedo seguir usando siempre Yo si las dejo descansar Hay personas Que las siguen usando siempre Pero yo si las dejo descansar Lucero ya se comió Todo el pollo En el camino Acaba de transmitir En el camino Y ahorita que la alumna Está embarazadita Ya viene Medio pollo Tengo ya mucha hambre Tengo medio pollo Y Pomo Hernández Hombre que veo Así que babeo Es de debería Sí Ella es Miren mis aretitos Mándenme Quien tenga De collares Y aretes Mándenme Hermana Yo me los voy a poner Les voy a dar publicidad Ya me encuentran Los collarcitos Mándenme pulseras Collares Bonitos así de ojos De muchas aretes De las que se encajan Mándenme de todos Y yo les voy a dar publicidad Hermanas Pónganse en contacto Con las colgadas Ya está los labios Los traes bien caídos De tanto uso No ¿A qué sí? Hay por el los que traigo De los de aquí De Beauty by Evelyn ¿No te inyectaste? ¿Eh? ¿No te inyectaste? No ¿Dónde tanto uso? Esta no deja de estar Echándose Y echándose viejos Uno día Cada día Todos los días Parece que es magna No era la alondra Mira Sí, no No, no era No, la que dio vuelta Hacia allá Esta de la puerta Sí Te estaba marcando Para que trajeras Tortillas Sí, trajo ¿Sí crees? Sí, sí Dijo así Dijo así Dijo así ¿Por qué hoy en la mañana Te comes el sol? Ay no Ya debería de estar llena Donde te comiste Es el sol Dile al usuario Que le marquen a Janet Porque se venga a comer Ella sí tiene su número Ella sí tiene su número Es que no me quiero Desconectar Porque la gente No quiere que me desconecte Que quieren que verte Comer pollo Sí, hermana Nos estamos Para el pollito ¿Qué onda? O ya lo termino Pongan si ya lo terminó Pongan si Correle porque llegas También tú le deberán Deberán de dar las cremas Porque se le quita esta mancha Que a esta Es una Marca la Yanet Lucero Dice Daniel ¿Por qué no te pareces A los rotores de color Un mili rasgos auto Marca la Yanet Para que se venga a comer Porque yo me parezco a mi papá Lucero es de mi mamá Marca la Yanet Amiga ¿Por qué? Es que estaba la promoción Y pues yo la acepté ¿Cuál? Que uno y medio por uno O sea pagaba uno Y me daban medio Que porque estaban bien pequeñitos Malomos ¿Y luego? Y pues yo acepté la promo Ah pues lo bueno ¿Quién soy yo? Para decirme Ah ahorita me da Nomás la mitad No ¿Verdad? Yo a usted nunca le ando Cobrando lo que le invito Yo no te estoy invitando A comer pollo Y nunca te limito Yo no te invito A comer pollo Pero tú pues no trabajas Que te vengas a comer Al local Yanet Ey Trea billete hermanas Posee vida Sí La verdad Si me dieras de uno de dos No hubiéramos acostado Y luego iras Es que esas papitas me echaron Y le pedí doble papa ¿Y las charolas tú cero? Ay es que no puse No puse a haber hecho nada Todo quieres Por eso estás buena de panzona Párate Haz algo Así se pone la gente Cuando Vamos a correr allá al río Me mareé Me mareé Me mareé Porque Se me bajó la presión Sí Miren Me he hecho un taco de De pellejito Con Con este Ay no Este no ¿No ha llegado el hijo o no? No Que ya venía Dijo Y si ya le pedí el uber Con papá Estaba a venir el uber ¿Quién? El franco Ay no ¿Por qué no se estaba cancelando? Yo por qué Por un corte ¿Cómo? Prefiero un corte Que todo lo que le vamos a comprar Exactamente Ayer el ya Él pidiéndole a su papá Y su mamá Que con chocomilí No le daban Y yo le di Lo hice ¿Qué tío esto? ¿Qué quiere que le traiga un chocomilí? Y yo no hijo Ven Yo sé lo que es tener hambre ¿Qué te dijo? Le dio Se le hizo novedad Que le dieran Y luego dije Pues es mucho pollito Yo dije Pues Uno y medio Y uno y medio ¿A qué sí por ti? No Y ya me dijo el Brandon No Pues déjale cancelar al muchacho Le dije Prevele Yo no gasto Pues sí ¿Y tú sabrás? Nosotros lo queremos ayudar Y su mamá ya nos dijo Muchas gracias por ayudarlo ¿A poco? Ya dijo Me mandaste un mensaje Muchas gracias por apoyarlo Yo sé que si mi mamá estuviera viva También Oh sí Mi mamá Ya se iba a venir montada Y compro Mi mamá ya estuviera Y mi mamá ya le hubiera comprado Silla y todo Ya hubiera pillado el inmunidad Ya hubiera abierto la pared De la casa de la sala Mi mamá ya hubiera sacado a Jana Para que hubiera hablado con la güera Mira Tiene mucha apresa Ni habla Así están las algas Te las vas a acabar Ay bebé Ah Ella sí Ah con razón Ah miren hermanas Voy a comerme un taquito Así Se le ponen chimichurri Hermana no vas a comer Médite el plato y te lo agarras A Londra Vente bebé La mala mandaste Ya no le diste ni un taco No fue a despachar Creo Ah no Fue a pagar las manos Para la niña Un taquito Romina Un taquito Un taquito Es que le hacen como con mostaza Que sí No mi amor A ver yo te sirvo Ay Ay se buena Es bueno probar otro el pollo Lo compran A mi le gusta mucho este pollo No están bien Hoy no venden el de Severo ¿A qué no? La casa venden mi amor No En el de Seguro Si te hice plato Ya te pongo pollo mi amor Ahí en el mercado Venga Que hay el mercado pegado a Guanajuato A la leña La metemos en el buey Es el de Severo Pero no venden hoy Sí dije ahí se voy a ir Sábado y domingo ¿Qué? Sábado y domingo No Pero estamos en el coche ¿Lucero qué? Entonces la cabeza bien sudada No Pues si me fui en carro ¿Por qué? ¿Dónde las de Seguro? Pero ya he visto Que ya le he hecho más ganas A mi trabajo Coche Porque ya cambio los brazos Ah sí ¿No tienes semilletas? Sí Sí Aunque no me digan Sí Que van a tomar hermana Felicita a la empleada Sí Yo en la mañana dije Los cambio después de dos años No Ya les había cambiado ¿La otra vez? Sí Hace una semana Como hace diez Te felicito hermana Se ve que quieres un aumento de sueldo Y lo tienes bien ganado ¿A qué sí? Claro Tú te mereces eso ¿Qué vamos a tomar? Dijo a Londra Que si trae algo de tomar Y no le contestaron Le estoy diciendo Que si no van a tomar nada Lo que quieras No Pues ustedes Tráete un Suba Ay no es bueno Entonces para que dices Que lo que quieran Una naranjada Una naranjada Una naranjada El Suba está bien dulce Toma, no Deja una porranco Sí Dile lo de la promoción Que la gente quiere Código de descuento De ver en la mamita Antes de que voy a hablar Con Lucero A ver si se la Les vamos a dejar Las dos cremas Y les regalamos el jabón El jabón es para aclarar O un serum de pestañas A elegir Dile tú la promoción Que querías Yo te había dicho Que entre cincuenta Claro que si Si mi hermana lo dice Claro que si Ella paga Lo que falte Si hay vasos Si Si no Si si Que rico No si Quien pide el descuento Si se lo damos Quien ve la transmisión Pero tienen que venir Quiero el código de descuento De Evelyn La mamita Hernández Si no No mandan mensaje Con el código de descuento De que fecha De hoy y mañana O de aquí al jueves De aquí al jueves Toda esta semana Código de descuento Evelyn Solamente Quiero las cremas Código de descuento Evelyn Pero recuerden Que las cremas No se No se Como se dice No se recomiendan Para personas De pieles Sencillos Mañana cumple dos añitos Si Romina Mañana cumple dos añitos Ay que padre Y las papitas Todo que ver Hermana Que tengo Y en el Que ahorita venía Mi fuego Ay compre Salsitas extras No yo me di vuelo Con el de 500 Que me dio Yo ponga Mita de todo Mucha papa Porque la papa Quiera Y pagar un solo envío Así que aprovechen Dale un plato A Londra Hermanas Ya nos despedimos Ahora si Dios me la bendiga Si nos vemos Hasta la próxima Dejenos subir un to Like Bye